Porque veo que las cosas que quería no las tengo Y por eso me doy cuenta que hoy quiero Darme cuenta como estoy Ya me cansa estar solo esperando que te vayas Y quedarme a descansar acá en la casa Para no estar peor Ya no tengo ganas para darlas No tengo palabras ni menos de amor Y me voy hacia el lugar donde te conocí Para pensar por qué después de ahí yo fui feliz Y saber qué es lo que pasó ¿O será que esto lo hace Dios? Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy A caminar por todas las calles donde te reías A reencontrarme con aquellos besos cerca de la cocina Y si no hay forma de podernos encontrar Es porque todo va cambiando de lugar Encima que el espacio es tan grande Que tantas vueltas como vientos en el aire Y cuando veas algún árbol viejo queriendo bailar Seguramente si yo fuese él estaría igual Sabes que cuando estoy triste o contento Bailar es la forma con que limpio el cuerpo Ya me voy Ya me voy Y me voy Hacia el lugar donde te conocí Y para pensar por qué después de ahí yo fui feliz Y saber qué es lo que pasó ¿O será que esto lo hace Dios? Ya me voy Ya me voy A caminar por todas las calles donde te reías A reencontrarme con aquellos besos cerca de la cocina Y si no hay forma de podernos encontrar Es porque todo va cambiando de lugar Encima que el espacio es tan grande Que tantas vueltas como vientos en el aire Y cuando veas algún árbol viejo queriendo bailar Seguramente si yo fuese él estaría igual Sabes que cuando estoy triste o contento Bailar es la forma con que limpio el cuerpo Ya me voy 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 Ya me voy